En un centro médico de Valledupar falleció Jean Carlos Álvarez Batista, quien había resultado herido con arma de fuego en medio de un hecho de intolerancia el pasado 1 de enero en el Corregimiento El Perro, Jurisdicción de Valledupar. Este jueves las autoridades dieron a conocer el fallecimiento de Jean Carlos Álvarez Batista, quien había resultado herido en un hecho de intolerancia el pasado 1 de enero en el Corregimiento El Perro, Jurisdicción de Valledupar. Este hecho de intolerancia provino de la ingesta de bebidas alcohólicas durante la celebración de fin de año, indicaron en su momento las autoridades. Para la fecha, Camilo Andrés Deleque Orozco, de 24 años, quien recibió un tiro en el cuello presuntamente por parte de Hugues Manuel Vega Correa, conocido como el Negro Vega, al parecer porque le impidieron el paso en su camioneta en una de las vías del corregimiento cuando estos departían. Tras lo sucedido, el Negro Vega fue linchado por la comunidad por considerarlo el que propició el acto de intolerancia que terminó en tragedia.